Envases plásticos, bolsas y otro tipo de basura han provocado terribles cambios en el clima. Envases plásticos, bolsas y otro tipo de basura han provocado terribles cambios en el clima. Las regiones más frías tales como Rusia o República Checa, se vean sucesos insólitos como el de las rocas que salieron a la superficie luego de que el nivel del río Elba, el cual se extiende a través de Alemania hasta el Mar del Norte, descendiera. De acuerdo con información de medios locales, la sequía ha provocado que los caudales de diversos cuerpos de agua tengan el nivel más bajo registrado en años. La sociedad se encuentra asustada porque aseguran que dichas piedras auguran algo terrible para el mundo. Por esta razón, las rocas han sido nombradas del hambre o del apocalipsis pues los perturbadores mensajes escritos en ellas predicen una devastación. Los expertos emitieron un comunicado en el que informaron que las piedras datan del año 1417, fecha en la que los medios para transportar el agua de una región a otra eran muy precarios, por lo que las cosechas de los campesinos, al haber una sequía, sufrieron las consecuencias. Con información de Chispa TV, RT y Publimetro anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios Powered by Facebook Comments. Comentarios Powered by Facebook Comments.